Miguel Ángel Torres, el taxista que trató de evitar un secuestro el pasado viernes, es visto como un héroe, no sólo por sus compañeros sino por los celayenses, pero la inseguridad que se vive en el municipio es un problema que acabó con su vida. Miguel Ángel tenía siete años perteneciendo a la empresa Taxicel. Su compañero lo describió como una persona trabajadora, de esas personas que se ven los compañeros, siempre trabajando, sin meterse en problemas, muy querido por todos los taxistas. Por ello sus compañeros se reunieron junto a su familia para dar el último adiós de una manera muy conmovedora por el hecho ocurrido, recorriendo algunas calles de la ciudad hasta llegar a donde hoy descansan sus restos. Su compañero reconoció que desde aquel día todos trabajan con más miedo, pues a este día ya no tienen la certeza de que la persona que están abordando puede atentar contra sus vidas, debido a que hoy la inseguridad ya no distingue género o forma de vestir. Pues nosotros también estamos en el mismo barco y por la situación cada vez más peor, la inseguridad en los asaltos, en los compañeros. Ya no podemos nosotros a veces abordar incluso hasta parejas, hasta muchachas muy bien vestiditas, también muchachos que de repente parece que andan en un orden, pero desafortunadamente no. El oficio de taxista es considerado uno de los más peligrosos, por eso, entre todos los integrantes de la empresa se monitorean continuamente y tienen sus propias estrategias de autoprotección, para que en la medida de lo posible puedan evitar situaciones tan desafortunadas como la ocurrida el pasado viernes. Nosotros en base tenemos un dispositivo que ha funcionado, ha funcionado muy bien, pero no es muy inmediato que digamos, sin embargo nos da mucho apoyo para que los compañeros estén atentos a que no le pase algo más grave en el dado caso de que esté siendo asaltado o alguna otra situación. El operador de Taxicel manifestó que hasta el momento la Secretaría de Seguridad no se ha acercado a la empresa para trabajar en conjunto y de esta manera establecer nuevos métodos de seguridad que abonen para evitar sucesos como el antes mencionado. Bueno, en el trienio pasado sí lo hicieron, se acercaron mucho con nosotros. En este trienio no me doy cuenta hasta el momento, se nos informa a través de la administración y en este momento no me doy cuenta de que se haya acercado ya seguridad social para podernos apoyar y anteriormente sí. Las condiciones en las que elaboran los operadores los ha llevado a unirse de una manera significativa para poder brindar apoyo en casos de accidentes o en casos de defunción, pues lo que brinda la empresa no es suficiente para dar cobertura a todos los gastos. Un grupo de compañeros se interesó por formar un fondo de ayuda, de apoyo para, pues en el caso ahorita de la esposa de Miguel, ¿verdad? Ya hemos apoyado de esa manera a varios familiares de compañeros que han fallecido y pues gracias a Dios se formó ese fondo y a través de ese fondo se les da un pequeño apoyo, no es mucho, y la administración apoya con dos mil pesos para la esposa. Con imágenes de Marco Castro, Informo para Vianoticias, María José Rivera.